Marzo es el mes donde las familias que van a escolarizar a sus hijos por primera vez empiezan a pensar en cuál será la mejor opción. Es por eso que este sábado el Colegio San Alberto Magno celebra una jornada de puertas abiertas para dar a conocer sus instalaciones y su proyecto educativo. Tenemos previsto hacer nuestra jornada de puertas abiertas y además hemos invitado a las familias del centro a que nos acompañen para hacer una convivencia. Se nos ocurrió invitar a nuestros alumnos de secundaria para que fueran ellos los que recibieran a las familias porque al final qué mejor forma o qué mejor carta de presentación que nuestros mismos alumnos para que las familias que vengan de fuera vean en qué se pueden convertir sus propios hijos. La mañana se amenizará con actividades protagonizadas por los propios alumnos del centro. Tenemos una alumna que canta como Los Ángeles, entonces ella va a cantar. Tenemos unos alumnos que patinan a nivel de competición, también van a hacer una exhibición y finalmente tenemos también un pequeño show de baile también por parte de los alumnos. El Colegio San Alberto Magno ofrece un equipo docente y un programa educativo de primer nivel en un entorno único y en un enclave estratégico. Está en medio de la naturaleza, está aparte de que la ubicación es privilegiada porque está a 10 minutos de todo. Está a 10 minutos de Elche, a 10 minutos de Alicante, a 10 minutos de Elda y está en el Alenda, al lado del campo de golf. Entonces, bueno, pues tenemos una piscina, tenemos instalaciones deportivas desde voleibol, pádel, baloncesto, aparte de los jardines que tenemos para que los niños jueguen en todo el tiempo libre que tienen y que estén al aire libre, que al final es un poco... Tenemos incluso un huerto, este año hemos empezado con la iniciativa del huerto, al que también tenemos previsto un taller para el sábado para que los niños experimenten en el huerto. Se trata de un centro educativo privado, laico y de inmersión lingüística en lengua inglesa y bilingüe en las etapas de educación infantil y primaria, con la incorporación de otros idiomas en etapas superiores y la potenciación de habilidades y valores humanos imprescindibles para el desarrollo. Hace tres años fuimos el colegio con las notas más altas de selectividad y es un bilingüe, es un colegio bilingüe, además examinamos del Cambridge y damos la opción a que el alumno estudie un tercer idioma, que siempre es o francés o alemán. Entendemos que la tecnología es una parte más, pero estamos dándole mucha importancia a las humanidades, porque en el mundo en el que estamos muchas veces se nos olvida lo importante que es la historia del arte. Por ejemplo, este año se nos ocurrió empezar con la historia del arte. Tenemos una escuela de teatro, además que los alumnos están encantados con la escuela de teatro, estudiamos filosofía, le damos mucha importancia a los debates. Estamos participando en la liga de debates a nivel provincial con un éxito. La verdad es que estamos encantados con nuestros alumnos porque lo están haciendo muy bien y también participamos, por ejemplo, damos mucha importancia a la literatura. La jornada de puertas abiertas de este sábado comienza a las 10 de la mañana. A las 10 y media las actividades y a las 11 habrá una charla explicativa sobre el proyecto del colegio para resolver dudas y dar a conocer todos los aspectos del ciclo educativo que se imparte en este centro.